Villahumada ha sido en los últimos años para los viajeros el sitio ideal de descanso, además de comer y recargar energías para seguir con su travesía. Ubicado entre Chihuahua y Ciudad Juárez, Villahumada es un municipio cuya economía consiste en la venta generada por los diferentes puestos de comida carreteros, en los que a diario cientos de personas hacen una parada para comprar quesos asaderos, además de los infaltables burritos y quesadillas. Sin embargo, el 7 de septiembre del 2022, este lugar se convirtió en un auténtico infierno. Sin embargo, la tranquilidad y buen ambiente que se le caracteriza a este lugar fueron terminados bruscamente después de aquel 7 de septiembre, que ocurriera la tragedia que marcaría a los ahumadenses de por vida. Era aproximadamente las 7 de la tarde, cuando el chofer de un tráiler perdió el control del volante, posteriormente chocó con un auto estacionado y terminó por arrollar a varias personas. En total, ese trágico día, 10 personas perdieron la vida, y al menos otras 9 resultaron heridas, entre las cuales se encontraban vendedores de los puestos, así como clientes que se detuvieron unos minutos para descansar y comer. Aquí somos 5 personas, fueron 5 trabajadores, entre ellos iba mi hijo y iba mi hermana. Los cuerpos de emergencia tuvieron que pasar varias horas intentando rescatar los cuerpos, y las personas lesionadas entre los escombros, así como los restos del pesado camión que provocó la tragedia. Mientras tanto, el chofer responsable del choque pudo sobrevivir, y fue puesto bajo arresto, por lo que en la actualidad continúa su proceso en prisión. Desde ese trágico accidente, las cosas no volvieron a ser igual en Ahumada, pues entre las víctimas se encontraban personas que dedicaron su vida a estos puestos de comida, y que su partida dejó un vacío muy grande en su comunidad. Bueno, mira, de ese accidente, pues realmente fue muy lamentable en ese día, pero yo te puedo asegurar que casi un año de ese accidente, el personal que labora ahí no se ha recuperado al 100%, puesto que todavía existe temor, que si bien el tráfico ya ha sido controlado de la velocidad de diferentes maneras, se sigue teniendo el temor de que pueda pasar otra vez. La tragedia de Ahumada dejó un duro trauma para los habitantes de este sector, pero en especial a los vendedores de comida que aún no pueden superar, además de que temen de que en cualquier momento se regice un nuevo choque. La vida de muchas personas cambió tras aquel trágico 7 de septiembre, pero el tiempo y el recuerdo de sus seres queridos les han ayudado a seguir adelante, y levantar literalmente de los escombros estos negocios que reciben a cientos de viajeros todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.